Habrá revocación del mandato, habrá el proceso para ver si los mexicanos queremos o no revocarle el mandato al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto se refirió el presidente del Instituto Nacional Electoral, nada más que, con ciertas particularidades, este proceso, ¿no, Bernardino? Sí, Eduardo, fíjate que por ahí en la mañana se escuchaba en una entrevista aquí en Grupo Fórmula, justamente esta entrevista a Lorenzo Córdoba, y hablaba de que para, como no tienen dinero, tienen mil quinientos millones de pesos, requieren tres mil millones ochocientos, tres millones ochocientos mil pesos para poder instalar ciento sesenta y un mil casillas. Entonces decía él que, pues bueno, en esta revocación del mandato, entre cincuenta y sesenta mil casillas se podrán instalar porque no hay más dinero. O sea, cien mil menos que las que por ley se deben instalar. Que por ley se deben instalar. La ley federal de revocación del mandato te dice que se deben de instalar las mismas, el número de casillas que se instalaron en la elección federal pasada, es decir, la que acaba de pasar en junio, julio del año pasado. Entonces, son ciento sesenta y un mil por ley se tiene que hacer. Y a mí me extraña un poco esto, te lo digo, ¿por qué? Porque hay varias características respecto a ello. Uno de ellos es que se tiene que juntar el cuarenta por ciento, el cuarenta por ciento del listado nominal, sí, es decir, de la votación para que se le pueda revocar el mandato al presidente de la república. Y ese cuarenta y siete por ciento, más o menos, son treinta y siete millones de personas que tienen que estar, obviamente, firmando la revocación del mandato. Ahora, no, es para extenderte. Un mínimo del cuarenta por ciento, el padrón tiene que ir a las urnas. Y si el cincuenta o el cincuenta y uno más pide la revocación, se revoca el mandato. Se revoca el mandato. En otras palabras, en su momento tiene que haber treinta y siete millones de votos, más o menos, del listado nominal, que son alrededor. Y de estos dieciocho, y de estos, digamos que diecinueve millones, tiene que decir que se vaya a casa. No, 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 tiene que haber treinta y siete millones, Eduardo. O sea, treinta y siete millones para que se vaya a su casa. Ah, ok. Treinta y siete, treinta y siete millones, es decir, tiene que haber una votación más arriba de treinta y siete millones, ¿no? Porque se está hablando. Esa es la característica. Si hay un listado nominal de noventa y dos millones, treinta y siete millones de esos noventa y dos millones tienen que votar para que se vaya. Pues entonces está en chino que se pueda lograr con sesenta mil casillas. Efectivamente. Con sesenta mil casillas significaría que en cada casilla en promedio tendrían que votar unas seiscientas, diecisiete mil personas. Justo, es eso. Como que no va. Y entonces ahí hay un problema muy grave. Y te digo, me sorprende porque aún todavía hay recursos legales que están en proceso. Por ejemplo, lo que es la controversia constitucional para que se le pueda otorgar o no el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, justamente en contra que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una. Y también hace unos días el Tribunal Electoral les dijo que ellos podían solicitarle a Hacienda la partida correspondiente. Es decir, significa que se requieren tres mil millones de pesos, tres mil ochocientos millones de pesos. Y ahí en su momento si Hacienda le dice que no, pues entonces tendrá que proceder también en su momento a otro recurso legal. Pero a ver, pero Hacienda tiene que convencer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que es otra cosa aquí, Eduardo. Una cosa es la controversia constitucional que metió el INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Cámara de Diputados porque no le dio el presupuesto. Ahí quedó. Ahora le dice el Tribunal Electoral, mira, tú tienes que hacer la revocación del mandato, no puedes pararte, tienes que hacerla constantemente, tienes que organizarla. Y si no tienes dinero, solicítale ahorita, en pocas palabras, a Hacienda el dinero que necesitas. Si Hacienda te dice ahorita, no tengo dinero, entonces considero que... Pero Hacienda tendría que justificar ante el Tribunal por qué no le da. No más que no se lo evite a volar. Sí, claro. Pero aquí hay un mandato judicial. A ver, ¿qué pasa si Hacienda dice que no y no convence al Tribunal? Pues tendríamos que ver cómo lo dice y por qué no lo dice. Pero digamos que no convenciera al Tribunal. ¿El Tribunal podría ordenarle a Hacienda que le dé el dinero al INE? Es que podría ser en un momento determinado si es ese mandato judicial. En ese sentido sí podría ser, pero habría que ver cómo presenta el recurso del Instituto Nacional Electoral en ese sentido, ante la negación de que Hacienda te dé ese dinero. Entonces, son dos vías legales aún todavía que se pueden hacer. Lo cierto es que desde el punto de vista, y creo que tú también lo has confirmado ahorita, Eduardo, 60 mil casillas, 50 mil no se pueden instalar. O sea, porque es imposible. Es imposible en ese sentido. Sí se pueden instalar, pero no va a servir nada porque no se va a lograr el 40%. Digamos que va a ser un gasto innecesario. Porque no se va a lograr el 40% y entonces el presidente dijo que aunque no sea el 40% y gane el que se vaya, se va hoy. O sea, que si nomás vota el 5% del padrón y de ese 5%, la mitad más uno dice que se vaya, él dice que se va. No, tendría que ser la mayoría absoluta de ese 40%. No, pero ella dijo que él lo hará, que él no va a esperar que sea el 40%. La ley eso dice otra cosa. Menos. Sí, aquí hay que tener en cuenta que el tiempo es un factor muy importante. Hay muy poco tiempo. O sea, para hacer todo esto que estaba comentando Bernardino, no se ha hecho nada porque se está en espera de que se satisfaga el requisito de las firmas de inicio. Eso ya está en el conteo. Sabemos que muy probablemente se logre. Sabemos que todo va... Pero no se ha dicho oficialmente. Entonces, la Suprema Corte no ha entrado al estudio del asunto porque está esperando ese momento. Entonces, es tiempo que se va perdiendo, es tiempo que se va perdiendo. Y a final de cuentas, como lo he dicho aquí, yo creo que no va a quedar otra y el gobierno se va a haber forzado a dar ese dinero, a pesar de lo que diga el presidente. Lo que sí no se vale, y no me parece, es lo que ha dicho el presidente en los días anteriores en el sentido de que si no se puede hacer con el INE, pues se pueden contratar empresas encuestadoras y que saldría más barato y que sería más fácil y que se puede llamar por teléfono. Que sean voluntarios, además dijo. A ver, aquí el presidente gana de todas, todas. Veanlo fríamente. A ver, el INE no pone todas las casetas, todas las casillas. El presidente dice, el INE no quiso hacer un ejercicio democrático. El INE no cumplió con la ley. El INE gasta mucho dinero y sí lo hubiera tenido si no despilfarrara tanto. O sea, como la quieran ver, el presidente va a ganar. Y se va a poner como la víctima del INE, que no se pudo hacer bien el ejercicio, que él quería porque estaba dispuesto a irse a su rancho en Palenques y los mecanos no lo querían seguir viendo. De cualquier manera gana y el INE queda como el malo de la película. Rápidamente, Ángelo. Comentar que efectivamente coincido con Venus. Los tiempos se antojan complicados. Seguramente habrá algo extraordinario que vendrá del tribunal porque, como vamos a abril, se ve imposible, ¿no? Como fecha de tiempo. Se ve poco tiempo. Para concluir, Bernie. Bueno, los tiempos están ya marcados por la ley. El INE está trabajando en la organización. Se están recabando ahorita las firmas. Se están contando las firmas. Se habla de un millón quinientas mil firmas ahorita, por lo pronto. Entonces, pues, van caminando. Vamos a ver qué es lo que se espera para que nazca la convocatoria o se lance la convocatoria del Instituto Nacional Electoral para la revocación del mundo. Un millón quinientas mil de dos millones setecientas mil necesarios. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. La revocación del Instituto Nacional Electoral